Puedes ser un gran profesional en tu rubro y tener muy en claro tus objetivos, pero si no comunicas lo mismo con tu perfil de LinkedIn, difícilmente llamarás la atención. Hola, soy Lucas Chávez Alcorta, marquetero y publicista, y he trabajado en distintos mercados de Latinoamérica como Chile, Colombia y Perú, donde he liderado equipos por más de 15 años y me volví un apasionado de formar personas con calidad profesional, pero sobre todo humana. Con Creana hemos diseñado este curso en el que aprenderás a sacarle el mayor provecho a LinkedIn, la red profesional más importante, lo que te ayudará a ganar exposición frente al mundo empresarial y a Headhunters. Únete ahora y construye tu branding personal en LinkedIn junto a Creana.